Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, que no cabe aquí en mi pecho, yo no. ¡Late que late! El día de hoy tenemos un programa... Un tema muy especial, hermanos. Muy gracioso también. Vamos a tocar algo muy normal, común y corriente que nos ocurre a todas las parejas. Los... Celos. El tema del día de hoy es, mi novio es celoso, mi novia es celosa. Para todos los que tienen o han tenido problemas con los celos, este programa es para ustedes. Bueno, vamos a definir un poquito qué cosas son los celos. A ver. ¿Qué son los celos? Son... Es un sentimiento a veces muy fuerte de posesión con la persona, pero esta posesión es... Puede ser de dos tipos, ¿no? Una posición demasiado acaparadora, donde ya llega a ser algo enfermizo, donde no te permite desarrollarte como tú eres. Correcto. Y a la persona que cela no permite desarrollarse tal como es. Y a la persona que está manifestando esos celos, pues, mantiene una constante preocupación y angustia e inseguridad. Y otra forma de celos, se puede decir así, es un exclusivismo sano, normal, común y corriente, de pertenencia, ¿no? Que es normal, es normal. O sea, hay dos niveles de celos. El primero que es... O sea, debe haber un límite, ¿verdad? Para que sean unos celos sanos. Pero hay también los llamados celos enfermizos. Así es. Que se ve mucho, ¿no? En las parejas, sobre todo cuando no conocen al Señor. Cuando de repente sus heridas están... son muy fuertes, ¿no? Claro, claro. Y no ha sido ese corazón sanado de tanta inseguridad. Sobre todo de eso, de tanta inseguridad, tantas desilusiones. Claro, claro, claro que sí. Los celos... Bueno, estamos hablando de esto de los celos porque hay algunos jóvenes que todo les iba bien hasta que se enamoraron, según ellos, de la persona ideal. Y de ahí todo se volvió un desastre. Aquí ya tenemos comentarios sobre los celos en el chat. Dice, los celos demuestran inseguridad y desconfianza. Así es. Nos dice por acá Teo. Dice, no te niego que a veces se siente bien que te celen un poco. Exacto. Y es normal y natural. O sea, más bien sería raro que en una pareja no sientan ni un poquitito de celos por la otra. O sea, eso sería rarísimo, ¿no? Claro. Ya es como un desinterés. Ya, pues, si te vas a enamorar de otro, enamórate. Una vez me quito un gran peso. Claro, entonces ahí no hay ese sentido de pertenencia que hay en los enamorados y en los novios. Es normal. Acá Karina nos cuenta que ella piensa que es celosa y que dice, pero no siempre, pero es que me dan desconfianza. Vamos a ver, ¿qué es lo que te da desconfianza? O sea, por ejemplo, hubo un joven que fue al retiro que me decía, mira, o sea, no es que yo sea celoso. Y ella le decía, pero tú acaso no confías en mí. Yo sí confío en ti, pero no confío en los amigos que te rodean. O sea, en los compañeros de tu universidad. Sí. Le decía él a ella. Pero que acaso tú crees que yo soy, yo soy que una tonta, yo soy ingenua. Y él le tuvo que decir la verdad. Bueno, la verdad que creo que sí, él es demasiado ingenua. Pero cómo, entonces tú no confías en mí. Es que yo sí confío en ti, pero no en las personas, en los varones que te rodean. Y muchas veces ocurre al revés, ¿no? Y el hombre le dice a la chica que tú no confías en mí. Y ella le dice, sí confío en ti, pero es que hay unas chicas que son muy malas y te pueden confundir, mi amorcito. Por eso solamente mírame a mí, nada más que a mí. Y solamente a mí. Y solamente escúchame a mí. Si alguien te dice a la hora, solamente tienes que decírmela a mí. Ni la hora le tienes que dar a ninguna chica, ¿ya? Y yo he visto personas que se han agarrado hasta cachetadas en la calle cuando uno de ellos volteó a mirar. Claro, estas son personas que no tienen a Jesús como el Señor de sus vidas. Pero ahí existen esos celos enfermizos. Inés, ¿tiene la inseguridad que ver con las heridas? ¿Los celos? Sí, bastante. No sé si tú recuerdas, Pepe, pero una amiga nuestra llegó una vez y dijo, ¿por qué soy tan celosa? ¿Por qué cualquier cosa? Si lo llaman por el celular, inmediatamente quiero saber quién es. Y si inmediatamente conversa dos palabras y cuelga, yo ya pienso que es la anterior chica que tuvo. Y ya le pongo mala cara y ya le busco hacer problemas y todo. Y entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué tanto así? ¿Y quién lo llama? Bueno, sus compañeros, sus compañeras de trabajo. Pero inmediatamente yo pienso que es con la chica anterior o que algo va a pasar o que ya me está sacando la vuelta o algo. ¿Y qué pasa? Y conversando con ella, ella muchas veces ha visto a su papá, vio de chica, a su papá cómo le sacaba la vuelta a su mamá. O sea, ella lo descubrió. Y tenía el temor, ¿no? Y estaba a la defensiva pensando que el enamorado le iba a hacer lo mismo. ¡Guau! Por ejemplo, una joven que vio a su papá cometiendo adulterio. Su hermano comete adulterio. Entonces, vio a su mamá sufrir tanto, 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 tanto. Y cuántas veces su papá le juraba a la mamá, no, mi amor, créeme, yo no estoy con otra persona. Hijita, no llores, yo ya no estoy con otra persona, solamente amo a tu madre y nada más que a tu mamá. Y al día siguiente la hija le descubre. Otra vez. Otra vez con otra mujer. Qué desconfianza, qué desilusión, ¿no? Qué confianza va a tener esa niña. Claro, que por más que el papá le juraba, le lloraba, perdónenme. Entonces, esa persona, esa niña cuando cree, se dice, no, yo, o sea, yo he visto a mi padre llorar. Todos los hombres son iguales. Todos los hombres son iguales. Es lo que suele ocurrir. Las heridas, las heridas son las que producen en nosotros ciertos, ciertos celos. Y una de las heridas más clásicas, que más se repiten o más comunes, que de repente no son consecuencias de cosas muy traumáticas en la juventud, es la herida del no saberse amado por Dios, de no haber descubierto sus dones, de no amarse, aceptarse y valorarse tal cual uno es. Sí, tal cual uno es. Y no estar seguro del amor de Dios. No estar seguro del amor de Dios. No todavía tener la imagen de un Dios que me castiga, que está como un juez, ¿no? Y que no me ama incondicionalmente. Claro, y que cuando uno está seguro de lo que es, de cuánto uno vale, dice, yo soy suficientemente valioso como para que no me sean infiel. Porque yo valgo, yo me amo. Por último, si estoy ya enamorado de alguien y alguien me es infiel, esa persona no está valorando lo que yo soy, por lo tanto no merece seguir conmigo. ¿No? Y no se hace complicaciones la persona que se ama y se acepta tal y como es. Ah, tantos comentarios acá en el chat. Este chat está quemando. O también, mira, cuando ya te sientes seguros del amor de Dios y de que vales y de que mereces un muchacho que realmente te respete, te quiera. Entonces, si estás con un chico que te cela y que no te deja, pero tú te sientes ahogada, que no puedes ni salir con tus amigas, que no puedes hacer eso. Entonces, ¿qué vida es esa? A veces nos ocupamos tanto del trabajo, en este caso del trabajo pastoral. En otro caso puede ser del trabajo X o del estudio, lo que sea, y descuidamos la familia. Entonces, sí, hay que darle tiempo, prioridad y hacerla sentir a la esposa o a la enamorada, en este caso, que es lo primero. ¿No? Igual hacer sentir la mujer al esposo que es primordial, que es lo primero, que yo puedo colgar el teléfono con otra persona para escucharte a ti, para escuchar al esposo, a la esposa, ¿no? O sea, tener esa seguridad. Así es. Y cuando hay esa seguridad, pues tú dices que siga trabajando por el Señor, no hay ningún problema, porque yo estoy segura que soy lo primero. ¿No? Entonces, a mí me ha pasado eso, por ejemplo, ¿no? ¿Varias veces? ¿Conmigo? Digo, pues, no va a ser con él, contigo, esposito. Contigo, entonces, pero cuando yo ya he visto tu actitud, tu cambio de saber y de decirme, ¿sabes qué? Mi familia es lo más importante y haberte visto, ¿no? A veces él tenía que salir o tenía que ir a hacer algo, pero yo estaba con algún problema interior o con algo que necesitaba comentarle, cerraba la puerta del cuarto y se quedaba. Y yo sé lo importante que es para él de repente llegar a esa reunión, pero en ese momento me demostraste, ¿no? Y me demostrabas que yo era lo más importante, que querías escucharme de verdad, que te interesaba lo que me estaba pasando. Entonces, eso me da seguridad y tranquilidad de decirte, ok, sé que puedo contar contigo, anda, continúa haciendo tu trabajo. Amén, amén. Cuando una persona que es súper extrovertida se enamora de otro que es más o menos o introvertido o regularmente extrovertido, el que no es tan extrovertido piensa, wow, esta comparte con todo el mundo su vida, le hice todo. O sea, es la característica del extrovertido, es que habla de todo, como habla Karina, sabemos que su perro se comió una vez la Biblia, que la dejó por ahí y el perro se comió la Biblia. O sea, ella nos cuenta todo y un muchacho que se enamore de ella, pues va a saber de que va a tener que adaptarse, a saber de que ella va a compartir todo con los demás. Y es verdad, o sea, una de las cosas que van a evitar que en la pareja hayan celos es de que tú le des la confianza a tu pareja, a tu enamorado, a tu novio, novia, esposa y sobre todo, ¿sabes qué? Que le des el espacio exclusivo, la exclusividad, las primicias. Y esto se ve a veces en la televisión, entre los noticieros, cada uno quiere tener las primicias, las primicias, primicia, un noticiero y otro. Hay peleas por eso también, y también por eso es importante que a veces sea la esposa, el enamorado, la enamorada, la que tenga la prioridad en las cosas más íntimas del corazón. Y que haya también exclusividad, exclusividad en algunas, en las cosas más importantes. No tomar decisiones sin consultarle al esposo, a la novia, al enamorado, sino primero consultar, conversar, compartir, estar atento a estas cosas como sus emociones, ¿no? Uno no solamente es celoso de la pareja, atención, también hay celos de los estudios, también hay celos del trabajo. Del partido de fútbol. Del partido de fútbol. Del grupo de amigos. Exactamente, el grupo de amigos, de las reuniones del trabajo, de la promoción. De sus amigos de promoción. Sí, hay tantos celos, tantos celos en muchas cosas, y esto ocurre a veces cuando los celos no son enfermizos. O podemos estar celosos de la computadora. O celosos de la computadora, como nos decía un amigo que vino por acá de viaje, precisamente Albert, le decía, él le decía en tono de broma a su esposa, que su esposa le preguntó, ¿qué es lo que más extrañas de nosotros? Y él le contestó, mi computadora. Lo decía de broma, pero sí, hay celos de tantas cosas de la computadora, del mouse. Es posible que acariciemos más el mouse que a nuestra mamá, esposa, esposo, enamorado, enamorada. O sea, realmente pasamos más tiempo con el mouse, en el trabajo, en la universidad, en donde estamos. Y me dice ahora, por ejemplo, por acá José Carlos, que ahora mismo le está llevando flores y chocolate a su esposa y le dirá que ella es su esposa preferida. Oye, ¿qué es eso, hermano? Es la única, la única. Tienes que contestar así. Gloria a Dios. Tienes que, gloria a Dios. Sí, sí, es la verdad. Cuando tú, es verdad, tú puedes tener contacto con muchas personas. Y ella va a estar segura cuando sepa la exclusividad que ella tiene para ti. Sí, la prioridad. Así que a llevarle los varones, a llevarle rosas, chocolates. Bueno, ese es el caso de los esposos, ¿no? Sí, sí. Ahora, en el caso de enamorados, cuando lo estás conociendo, la estás conociendo, pues, ahí sí abrir bien los ojos, ¿no? Y darte cuenta qué tanto celos tiene contigo. O sea, qué tanto son celos enfermizos o no son. Qué tanto, este, es, 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 este, sana esa relación. Sí. Y tienes la oportunidad de terminar o continuar. Amén, amén, amén. Cueto nos dice que cuando uno conoce a la pareja, ya es difícil que hayan celos. A ver, ¿por qué? Por ejemplo, si yo sé cuáles son tus valores, tus principios, ¿no? Sé que eres una persona, bueno, es cuando uno conoce lo bueno y abierto que es la otra persona. Y hay, y hay, y hay, este, sinceridad siempre entre los dos. Cuando no hay mentiras, por ejemplo, cuando no hay mentiras, pues, entonces se crea un ambiente de confianza, ¿no? Sí. Cuando empiezan las mentiritas o cositas así, por supuesto que va a crecer la desconfianza y después los celos. Claro. Por ejemplo, aquí tuvimos una vez a una hermana, me acuerdo, a Yoka, que nos compartía eso, ¿no? Que, este, en ellos hubo una etapa y gracias a Dios que el Señor los sanó de los celos, los celos enfermizos. Miren cómo se originaron. Los celos en ellos tuvieron su origen en el pecado porque ellos empezaron a mentir. Ella, para salir de su casa y que su mamá no le diga nada, le decía que se iba a quedar más tiempo trabajando y para estar con él. Entonces, él al principio decía, wow, está quedándose conmigo y su mamá cree que está en el trabajo. ¿Cuánto me ama? Mentira. Aquí se estaba metiendo el diablo con todas sus pezuñas en esa relación porque él empezó a decir, wow, si miente su mamá para quedarse conmigo, esta chica tiene costumbre mentir. Entonces, vamos donde lo que dijo Cueto. Cueto, dice aquí en el chat, en el Gozo Chat, dijo, cuando uno conoce a la persona, ya disminuyen los celos, dependiendo de cómo sea esa persona. Si es una persona que dice la verdad, si es una persona con valores, una persona que tú ya la conoces, que es una persona fiel y leal, amén. Pero en el caso de Rafael, cuando conoció estas mentiras de su novia, de su enamorada, dijo, oh, no, 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 esta chica también me puede engañar a mí. Y cuando ella vio que él también mentía en su vida normal y cotidiana, también empezó a desconfiar de él. Claro. Es como dice, sin esto, es la mentira, la mentira genera unos celos increíbles, increíbles. Es que un pecado, por más chiquito que sea, jala al otro, y jala al otro, y jala al otro, y va creciendo, y vamos viviendo en una vida de pecado. Eso es lo que pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, los celos son frutos de la carne, dicen Gálatas. Exactamente. Ahí vamos. A Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Si te vas a enamorar, cerciórate de estar más o menos curadito en el corazón para que tus heridas no produzcan en tu alma, en tu relación de pareja, tantos celos. Y a la vez, enamórate de una persona que ya esté más o menos equilibrada, sanadita, sanadote de sus heridas, porque muchas de estas heridas pueden ocasionar unos celos enfermizos, inseguridades, deseos de acaparación, egocentrismo, posesión, relación posesiva del amor. Es que también hay casos en los que los jóvenes han visto que sus papás se aman con un amor celoso, y no han visto otra manera de amarse. Es la única forma que vieron, ¿no? Veían a mamá que lo paraba celando al papá, al papá que la celaba mamá, que cuando llegaban de una fiesta, papá y mamá peleaban que por qué bailaste con esta, tú por qué bailaste con este, pero tú le aceptaste el vaso de cerveza. No, cuando están en el mundo pasa eso, ¿no? Sí. Y entonces los chicos ven y dicen, y al final dicen, te amo, te amo, te amo, y después para solucionar ese problema tienen relaciones sexuales y piensan que la pasión también es parte del amor. Ajá, sí, que con eso se solucionan los problemas. Y es realmente una vida enfermiza, una vida de violencia, hasta de golpes, y después piensan, o sea, esa es la confusión total del amor. Esa es la corriente del mundo que le hace creer al hombre, como decía Karina también, que muchas veces el hombre engañado por el demonio piensa de que los celos son el amor. Así es, lo que se ve en las novelas, ¿no? Esas que se apuntan con la pistola y que se... Ay, tantas cosas. Nos contaba nuestra amana en el chat que fue a buscar a la cuñada con un cuchillo, que dice que ahora ya controla sus celos. Imagino que irá con un corta uñas, no sé, pero ya controla ella sus celos. Gracias a Dios. Esa imagen, por ejemplo, la ves en las novelas. En las novelas ves eso mucho. No, y cuando los niños ven novelas, creen que así es la vida de adultos, y después están repitiendo esas cosas. Así es, así es. Es que no conocen el amor de Dios. Por eso es importante, es importante, amigos, queridos amigos, los que ya tienen hijos, que no les permitan ver novelas de ningún tipo. Porque están muchas veces los hijos ven más la vida familiar de una novela que la de sus propios padres. Es importante por eso prohibir. Y también hay jóvenes que les gusta la novela. Mi novela, no me pierdo mi novela, mi novela favorita. Bueno, entonces, vamos a ver lo que nos dice ya la palabra de Dios acerca de los que son los celos. ¿Y qué pasa con los celos? Hay una respuesta espiritual a todo esto, y hay una manera espiritual también de vencer todo esto. Dice Galatas, capítulo 5, versículo 19, es fácil ver lo que proviene de la carne. Atención, queridos hermanos, carne no es churrasco en la Biblia. Ni bistec. Ni bistec, ni osobuco, ni nada. Es la carne, es aquella parte de tu ser, de nuestro ser, que tiende al pecado, que le gusta el pecado, y que se opone al espíritu. Hacer la voluntad de Dios es la parte rebelde de todo ser humano, que puede ser controlada y sometida a la autoridad del Espíritu Santo. Es verdad, pero cuando no es el espíritu, el espíritu con minúscula, el espíritu de uno, alimentado y sostenido por el Espíritu Santo, entonces la carne se hace más fuerte y empieza a controlar la vida de una persona. Tienes la opción de dejarte conducir, o por la carne, o por el espíritu. Dice aquí, lo que proviene de la carne. ¿Cómo te das cuenta de qué actitudes o emociones provienen de la carne? Dice acá, Galatas 5, versículo 19. Fornicación, fruto de la carne. Impurezas y desvergüenzas. Hay cosas que son impuras y también que dan mucha vergüenza, pero la gente que deseja conducir por la carne, no le da importancia. Culto de los ídolos y hechicería. Aquí está la brujería, los cuarzos. La ouija. La ouija. Cartas. Amuletos. Hasta leer horóscopos. Leer horóscopos. Todo eso es parte de culto de los ídolos y hechicería. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Cuidado que a veces un muchacho se fijó en tu enamorada y ya lo estás odiando con todo tu corazón. Claro, y no te olvidas. Exactamente. Y no te pasa el tiempo y no lo olvidas. Sí, ira y violencias. ¡Celos! Justamente el tema del día de hoy. Celos. Furores. Ambiciones. Hay furores también que son frutos de la carne, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está jugando los juegos en red, ¿no? Y está ahí, tiene un furor por eso y no puede dejarlo. Ya lo controlan. Dice, ambiciones. Yo conozco un joven que me dijo hace poco, me han entrado unas ganas de hacer plata, ¿no? Ok, ok, puedes trabajar y el Señor te va a bendecir, pero ya cuando esto se convierte en una codicia, una ambición, ya viene la carne. Divisiones. Aquellos que están sembrando cezaña, no dejemos que venga gente a sembrar divisionismo. Hay gente que siempre viene con chismes dentro de nuestros grupos, dentro de nuestras familias. O también te van a decir, oye, a quien no sabes con quién vi, te van a hablar de que han visto a tu enamorada con un joven o a tu enamorado con una chica. Pero si me dijo que se iba a su casa. No, 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 yo lo vi. Y al día siguiente yo he escuchado, sí, yo he escuchado eso. Oye, idiota, ¿con quién estabas anoche? Ah, estaba con la hermana Mónica. La hermana Mónica, a mí me han dicho que estabas tomado de la mano de ella. ¿Qué estabas haciendo? Estábamos orando. ¿Orando? ¿Tú crees que soy tan sonsa de crema? Y empiezan los problemas. Y alguien fue a contarle. ¿Y eso por qué? Porque este muchacho no ha sido claro. O sea, está bien. Está bien que puedan haber ciertos niveles de celos, como decía Inés, celos normales. Pero hay celos enfermizos. Pero si tú quieres que desaparezcan los celos, también uno, si tu enamorada es celosa o si tu enamorado es celoso, o tu esposo o tu esposa, uno mismo tiene que ser digno de confianza, hacerse digno de esa confianza, no ocultar. Uno dice, no, yo sé que si le digo esto a ella se va a molestar. Así que mejor no le digo nada. Mejor no le digo nada. Tremendo error que se comete, ¿verdad? Es peor, porque tarde o temprano se puede enterar, dice que todo saldrá a la luz. Por acá nos dicen que hay algunos que les gustan las novelas. Estoy leyendo las cosas en el chat. Bueno, acá tenemos la palabra de Dios que nos sigue instruyendo y dice, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Aparte de los celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, dice envidias. También hay envidias y hay gente que envidia a tu enamorado, tu enamorado te envidia a ti porque tú estás con un chico y ella no. Dice orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Sea celos normales, enfermizos o lo que sea, no deberían de existir. Y la pareja necesita trabajar en esto, darse confianza, inspirar confianza el uno al otro para que los celos desaparezcan. Conversar, ¿no? ¿Verdad Inés? ¿Qué otras sugerencias para que no haya más celos en la pareja? ¿Tú qué piensas? Lo básico es que acreciente la confianza entre los dos. Y la confianza se acrecienta con la comunicación sincera. No estar siempre comunicándose y decir lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno hizo. Pero no con temor, no con angustia, sino con amistad. Con la amistad que va creciendo entre los dos y con la verdad. Amén, amén, amén. Además, hay que hacer ciertos pactos, ciertos convenios. Por ejemplo, yo recuerdo que hubo uno que nos ayudó mucho y creo que esa fue la vacuna contra los celos para nosotros. Decirnos siempre la verdad y jamás ocultarnos nada, por mucho temor que nos dé decirlo. Nunca decir mentiras. Sí. Y hasta el día de hoy le damos la gloria a Dios que nuestro amor sea preservado por eso. Sí, nos pusimos de acuerdo cuando éramos enamorados en siempre decirnos la verdad. No vamos a caer en ese juego. Y otra cosa, Pepe, ¿te acuerdas que también nos pusimos de acuerdo en no jugar a los celos? Porque las parejitas a veces, como juego, como juego, dicen, ay, sí, es que la otra vez vi al chico de la universidad y estaba muy guapo y me invitó un chocolate. Y mentira, mentira, ¿no? Quiere llamar la atención. Entonces, esos jueguitos, que son jueguitos, que son como bromas que le haces y todo, va creando de alguna u otra forma una especie de pulguita ahí en la mente de la otra persona y viene eso, ¿no? Es un juego tonto. Entonces, y eso no ayuda a la relación, a que sea una relación sincera, fuerte, una relación que se desarrolle. Ajá, todos están diciendo que es verdad eso, Inés. Acá te están. Esos jueguitos son muy comunes en los enamorados, ¿no? Y yo recuerdo que nosotros dijimos, mira, Pepe, nosotros no vamos a jugar a esas cosas. O sea, no. Exactamente. Jamás jugar a los celos. Entonces, son cosas que tenemos que desterrar de nuestra relación, de nuestra forma de comunicarnos y van a ver lo sano, lo libre, lo amigos que uno puede llegar a ser. Tú, desterrando esas tonterías, pues te centras en desarrollar más la amistad, en ser más amigos, en comunicarse cosas sinceras, cosas reales, cosas de uno mismo y crece la amistad entre los dos. Amén. Entonces, aquí tenemos algunas consideraciones prácticas. Una, jamás jugar a los celos. No mentir, jamás mentir. Hacer un pacto, decirnos siempre la verdad. ¿Correcto? ¿No? Hacernos dignos de esa confianza mutua. Y además, si ya tienes un enamorado celoso, una enamorada celosa, pues ayúdale a descubrir cuáles son las fuentes de esa inseguridad. Si son que tú estás dándole motivos, amén, pues a convertirte, a cambiar y a inspirarle confianza. Pero si son ya heridas, si ya llegan a esos celos enfermizos y tú todavía no lo quieres, no quieres terminar, tienes un poquito de paciencia, pues entonces en este momento tú puedes orar con esta persona para que el Señor les muestre cuáles son esas heridas y hacer un trabajo, un proceso, más que un trabajo, un proceso de sanación interior. Con un ministerio de intercesión o un ministerio de sanación. Buscar ayuda, buscar personas, sacerdotes, religiosos o laicos que tengan experiencia en el proceso de sanación interior. Y verás cómo curándose las heridas de la niñez o de la juventud, esos celos van a desaparecer. Porque Dios, Dios tiene mucha misericordia de nosotros. Así que muchas gracias por tu simbol. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho, no. ¡Late que late!